...y percepción del riesgo. O sea, lo importante aquí es la percepción del riesgo. Es como alguien dice, si uno no admite el problema, uno no puede ser curado. Si alguien es alcoólatra y no admite, por ejemplo, que tiene un problema, nunca va a poder ser curado. Digo alcoólatra, porque, en fin, no estoy hablando con niña, obviamente. Mas ese es el primer problema. Y muchas veces nos tenemos ese problema, no solo en Brasil, sino en muchos lugares. No perciben el riesgo que nos estamos pasando, experimentando. Algunas de las medidas económicas que existen pueden ayudar a adaptación. Por ejemplo, aquí se habla mucho de los mecanismos de crédito para adaptación, de los fundos de adaptación. Entonces, el IPCC establece las bases científicas para que puedan ser implantados esos fundos. Mas el IPCC no define esa política de financiamiento de adaptación. Eso ya es decisión de la conferencia de las paradas. O sea, decisión de gobierno, no de la academia, de gobierno. Y planeamiento pobre, exageración, las posibles saídas de una medida de adaptación, o fracaso de una medida de adaptación. Todo eso puede dar lugar a formas de mala adaptación. O sea, alguien que no planeó bien, que no resolvió bien, usted puede tener un problema mayor de lo que fue al inicio. O sea, usted tiene que resolver el problema principal, y también un problema de forma de adaptación que no funciona. Y ya para terminar, ¿ante qué grado nos podemos pensar en adaptación? Por ejemplo, sería un error pensar que no podemos nos adaptar sin hacer alguna cosa que pueda revertir a mudanza climática. O sea, no, no podemos pensar en adaptación si la gente no piensa en mitigación. Mitigación es importante. Mitigación es lo que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de 20%. Y si eso no se reduce, el crecimiento va a continuar, las mudanzas van a ser mayores y la adaptación no va a funcionar. Y tenemos que pensar que adaptación, ni adaptación ni mitigación, son siñas, pueden resolver los problemas de abundancia climática. Los dos tienen que ir en conjunto. ¿Entendió? Y, ¿o qué precisamos para resolver el problema? Hay idea que fue implementada y que hasta ahora sigue siendo pensada, que si podemos evitar un aquecimiento mayor a 2 grados centígrados, podemos estar, asumiendo que tenemos cero emisiones a partir del año 2040, 2050. O sea, una forma de poder evitar ese aquecimiento es reduciendo las emisiones. Ahora, ¿qué tan posible es reducir esas emisiones? Eso ya está listo. Entonces, ¿qué significa? Cuando uno no quiere emitir, contrario, uno quiere absorber más, tenemos que ver formas de absorber CO2. Programas mundiales de reflorestamiento son formas de absorber CO2. La geoingeniería, por ejemplo, que eso del Grupo 3 tiene trabajado mucho, de formas de poder tirar ese CO2 del planeta, son formas de poder previar o intensidad de la mudanza climática. Pero eso también es algo que está haciendo en muchos estudios. O sea, eso no compete al Grupo 2, pero simplemente colocar en el contexto de que necesita de formas de poder, no solo reducir las emisiones, sino absorber esas emisiones que están en exceso. Porque existen gases en exceso. No colocamos más, mas tenemos ese exceso, entonces tenemos que tirar ese exceso. Entonces, con esto termino. Entonces, hay que dar una visión bastante gerada, lo que fue discutido ontem, y también colocar algunos ejemplos clásicos y específicos para América del Sur y América Central. Obviamente que ahora, ya en 2014, conocemos mucho más y mejor que lo que fue establecido en 2007. Y justamente la falta de necesidad de nuevas pesquisas en impactos, monitoramientos de impactos en Brasil pueden ayudar a tener una mejor posición sobre riscos e impactos para el 5º relatorio, ya que lleva unos 6, 7 años. Entonces, agradezco nuevamente a la Academia de Brasilia de Ciência, a Naciones Unidas por la oportunidad de hablar. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son los peligros que a gente tiene? Tendo un clima cada vez de maíz africano. ¿Y cómo a gente va a poderse adaptar a eso? Justamente toda la región mediterránea de Europa, norte de África, parecen como las regiones más vulnerables a aumento de temperatura. En algunas regiones también hay elevación del nivel del mar, pero lo que se refiere más en toda esa región es la posible reducción de la precipitación de los aumentos de la temperatura. Yo creo que grandes áreas de España, incluyendo las regiones semiáreas, ya tienen problemas de falta de agua actualmente. Y justamente en la parte de impactos, una de las áreas que tiene un capítulo sobre eso, es la parte del turismo. Porque en algunas áreas dice, ah, qué bien, va a ser más bonito, más calor, todo el mundo sale del invierno, va para España. Más elevación del nivel del mar es un problema grave, que afecta en algunos casos las estructuras de los puertos, para recibir los barcos. Pero sí, o sea, España es una de las regiones. La verdad, esa africanización del clima de España es algo que los delegados mostraron mucho. Porque tal vez toda esa región mediterránea es la más afectada, mucho más afectada que en otras áreas de Europa. Hola, remato de la agencia Social Security Press. Yo quería saber que usted falou que, observando lo que está sucediendo en Brasil, a gente puede tener una idea mejor. ¿Puede hablar un poco más de los impactos en Brasil? Y cómo, lo que está sucediendo en Brasil ahora, estas instintes y estas secas están ayudando a entender mejor? Bueno, los gobiernos de Brasil consideran tres aspectos fundamentales. Seguranza hídrica, seguranza energética y seguranza alimentaria. Entonces, en los últimos años, Brasil tiene experimentado secas y enchentes en grandes áreas. Secas del nordeste que tienen afectado a la seguridad hídrica y alimentaria. Hay secas que no tenemos en la región actualmente. Y también a los enchentes en los amazones. O sea, esos fenómenos tienen ayudado a entender mejor en Brasil la magnitud del problema, que es la variabilidad del clima. Y que esa variabilidad puede aumentar en el futuro. O sea, que esas secas y enchentes pueden ser. Y eso ayuda porque ya hay medidas de propuestas como adaptación. En algunos casos, la construcción de usinas, por ejemplo, para poder garantir la energía hidroeléctrica o accionamiento de las termoeléctricas. O sea, todo eso, en cierta forma, Brasil tiene reagido de una forma para enfrentar esos extremos. Pero no tenemos que pensar que esos extremos pueden ser más frecuentes. Y tal vez, la forma como los gobiernos, no solo así del mundo, enfrentan un problema que hace que va a durar un año o dos años, puede ser diferente cuando el problema pasa a durar 20 o 30 años. Yo diría que la experiencia está mostrando realmente que la adaptación es algo que tiene que ser pensado en un largo plazo. No de un año para otro, sino de décadas. Es algo que están trabajando. En términos de la Amazonía, la floresta amazónica, de floresta y desmatamiento, ¿cómo es que el Brasil está en relación a eso en un largo plazo? Bueno, vamos a ver. ¿Desmatamiento? No caso, no Brasil diminuiu o desmatamiento sencillamente. ¿Puede que usted pueda estar en el celular? Si, gracias. O Brasil, solo un comentario antes de dar una pregunta que usted hizo antes. Esses eventos extremos, uno de los eventos extremos que puede estar relacionada con un cambio climático que fue esta seca que nos tuvimos ahora en janeiro a febrero, aunque haya sido por 15 días o mes cuando esto ocurre por ejemplo en un momento específico de crecimiento de plantas puede elevar a una quebra de safra que puede causar un problema enorme entonces hay que ver también que estos efeitos a veces un efecto extremo puede llevar a un impacto muy grande incluso siendo una cosa relativamente pequeña o curva entonces eso es una cosa de momento actual que es importante algunos agricultores que yo conozco en São Paulo ya están hablando de una quebra de safra de 20% tal vez 30% en la cana de açúcar lo que puede impactar en el etanol en el caso de la Amazónia a pesar de que hemos diminuido la queimada nosotros aún queimamos entonces el Brasil es el país que más queima florescas del mundo entonces la Amazónia como se ve en el nordeste o desecamiento del nordeste el nordeste va a tener un impacto bastante grande en términos de seca y esa seca viene a través de la Amazónia Oriental y eso va a llevar probablemente a perda de espécies y a mudancias en la Amazónia entrando por el mismo lado que la agricultura está entrando entonces existe sim una gran posibilidad de impacto en la Amazónia y eso va a tener una gran posibilidad de impacto en la Amazónia que no era problema de falta de agua sino problema de gerencia eso siempre fue una cosa que respetaba de todo el mundo ahora en estados pequeños como Sergipe pero ellos consiguen resolver el problema de todo el estado con camiones con carotitas pero cuando tengo una seca por ejemplo de un año o de varios meses consigo resolver ya nos estamos entrando casi al tercero año de seca sin querer dar propaganda a algún canal de televisión pero domingo de noche hace tiempo existía de que la calidad de la agua que los camiones equiparantes llevaban no era la mejor para beber pero aún así bebían eso o nada y las ONGs comenzaron a hacer la articulación de sanitario comenzaron con aquello de construcción de cisternas y eso ayudaba un poco al problema ahora el gobierno asumió eso pero en algunos casos yo he conversado con personas y quedaban muy preocupadas porque ya no colocaban tanques que eran tanques de plástico y tanques de plástico muchas veces con el calor el plástico comenzaba a no digo a derreter pero a ficar tan práctico que no se volvía para nada entonces es una forma de adaptación la filosofía de una construcción de un tanque para almacenar agua es una forma de adaptación una forma como es adaptación está siendo elevada es el logístico por ejemplo la transposición de san francisco en otros países del mundo la transposición es la mejor forma de adaptación llevar agua de un lugar para otro en el caso de los Estados Unidos o el río Colorado la forma de Las Vegas Los Ángeles todo eso la forma como eso está siendo feito cada país define sus políticas más como el problema es el gerenciamiento de agua en un clima semiárido eso es algo que debe resolver ahora el problema es que las proyecciones para el futuro muestran que ese clima semiárido puede virar árido y ahí hay poca agua que tenga para gerenciar tal vez no sea suficiente entonces ahí precisa de otros tipos de decisiones futuras ¿Tú? ¿Quién es más agua para llevar el caón? ¿No? ¿Puedo? ¿Quién es un capítulo ¿Quién es un capítulo en este relatório del PCC? ¿Quién es un capítulo no tem a ver con esta parte de la dinámica del clima de los impactos del clima? ¿Quién es un capítulo más de economía de adaptación? ¿Quién es un capítulo que menos como la cuestión del clima va a impactar las personas, pero más como podemos resolver el problema. Estamos aquí hablando mucho de investimientos, de oferta de recursos naturales, o sea, como los recursos naturales están siendo ofertados en este clima en mudanza. Pero tenemos que pensar también por el gerenciamiento del lado de la demanda. O sea, en situaciones extremas como el Nordeste, por ejemplo, donde usted no tiene oferta mínima de recursos hídricos, obviamente que el investimiento pesado es la cosa más importante. Pero donde usted aún tiene recursos hídricos, usted tiene que moldar la demanda para que se adecue a aquella oferta de recursos. Traducido, tenemos que tener políticas que no sean solamente de investimientos, sino también de regulación económica, donde los precios refleten la escasez del bien. Entonces, si no tenemos agua, el costo de agua, el precio de agua, tiene que refletir aquella ausencia de agua, aquella reducción de oferta. No podemos siempre expandir la oferta. Los investimientos en expansión de oferta son obviamente necesarios, pero también tenemos que olhar al lado de la demanda. Entonces, la regulación económica es muy importante para que nos podamos adaptar. Entonces, si no tenemos agua, nos vamos tener impactos de toda sorte, siendo los dos más importantes y óbvios aquí en Brasil, que son impacto en la agricultura y impacto en el cuerpo de energía eléctrica, tenemos que tener políticas de precios que refleten la escasez, tanto de agua como, por ejemplo, de energía eléctrica. Entonces, podemos tener una política donde no se controle la demanda por estos bens, porque ellos van a quedar escasos y no van a haber para todo el mundo. Entonces, otro foco que es importante en la adaptación, me parece, que tenemos que empezar a dar atención, que es ese foco de la gestión de demanda, la regulación económica, la internalización de los costos ambientales y los precios, de modo que los precios refleten la escasez de los recursos naturales y nosotros podemos tener una mejor calidad de vida y un impacto menos oneroso en la sociedad como un todo, en el nivel de bienestar y principalmente en las camadas de la población que son más pobres. A gente está hablando sobre eso, a gente está hablando sobre políticas públicas y el PSC, como usted ha hablado, no tiene acciones que son implementadas por el gobierno. Cada gobierno tiene que hacer eso. ¿Cuál sería el papel que el gobierno podría orientar a la población para esta cuestión de adaptación y también de mitigación de los riesgos? ¿Cuál sería el papel del gobierno y la población? ¿Cuál sería la sugestión para que el gobierno pueda hacer? ¿Cuál sería la sugestión para que el gobierno pueda hacer? ¿Cuál sería la sugestión para que el gobierno pueda hacer? ¿Cuál sería la sugestión para que el gobierno pueda hacer? ¿Cuál sería la sugestión como運mmm, ¿Cuál sería el ako y la mayor es attvirada? ¿Cuál sería la sugestión para que el gobierno pueda ayudar? ¿Cuál sería la sugestión para que el gobierno pueda, el gobierno pueda 2000 y Magazine? ¿Cuál sería la competencia? ¿Cuál sería la viaadora y cùng? ¿O caso, quién es que el Gobierno pueda ayudar? ¿Cuál sería la climaxa? ¿Cuál sería la entidad, ¿cuál sería la app 시청ización de la población? ¿Cuál sería la pregunta. ¿Cuál sería la pena ocurrido en la concepción de alguna con políticas de regulación adecuada, de precios, de oferta de bens, de servicios, hay que tener una gestión adecuada que incorpore a mudanza del clima en los objetivos de desenvolvimiento en el futuro. Es de esa manera que yo creo que tengo la experiencia. ¿Puedo hacer un comentario para usted? Yo creo que... ¿Cuál es? No sé. Yo creo que usted, inclusive, en el comienzo de presentación, unas personas del gobierno me hicieron comentarios. No voy a defender el gobierno, yo soy del gobierno de Estado de São Paulo, es otro gobierno, pero yo creo que el gobierno está haciendo el papel, el gobierno tiene planos, nosotros hemos trabajado, ayudado, hemos estado demandando, etc. Lo más importante es la comunicación entre el gobierno y la población y hay un poco que es lo más importante, en mi opinión, por lo menos, son ustedes. Es la media. Porque necesitamos que las personas acostumen, que las personas compreendan mejor lo que es la mudanza climática y como cada persona puede agir, no solo agir personalmente, pero como cada persona va demandar del propio gobierno las adaptaciones que tienen que ser feitas. O va a reclamar, porque yo necesito una adaptación aquí, yo necesito una adaptación aquí. Entonces, creo que más importante es que simplemente dejar en la mano del gobierno, si nosotros sabemos que se dejarmos en la mano del gobierno no va a suceder, y generalmente no va a suceder por causa de esa falta de conexión. Entonces, el IPCC, en ese sentido, es un grupo de científicos, como el Marengo mostró, el IPCC pega toda la ciencia que existe y coloca, es lo que estamos haciendo. Aquí, lo que la ciencia está diciendo es esto. Esto no quiere decir que va a suceder, etc. Esto es solo a ciencia. A partir de ahí, es que el resto de la sociedad... Entonces, el relatorio no es hecho para comunicarse entre los científicos, porque nosotros tenemos otros meios para esto. Para nos comunicarmos científicamente, publicamos un trabajo y otro leemos. Este relatorio no es para esto. El relatorio es justamente para esto. Para mostrar lo que la ciencia dice que puede suceder y intentar cristalizar esta comunicación. ¿Puedo decirlo? Yo quería solo complementar lo que él está hablando. Porque es lo que hablamos de que el gobierno no es un gobierno federal, no es un estadual municipal. Porque hay cuestiones que son pertinentes al gobierno federal, otros que son gobiernos estaduales y otros a gobiernos municipales. Por ejemplo, un de los mayores problemas que el IPCC aporta con el aumento del nivel del mar, es la cuestión de las ciudades, las grandes regiones metropolitanas y la zona costeira. Y eso es un tratamiento... Un tratamiento que tiene que ser dado desde el punto de vista principal. ¿Por qué? Porque usted no puede, por ejemplo, tener planos de directores que no más reconhecen la cuestión de la mudanza del clima en la hora de su elaboración, en la hora de su implementación. Entonces, la cuestión de la adaptación, como bien dijo el Marengo, es local. Es local. Es local. No se impone. Eventualmente, puede transpar ideas y soluciones. Pero siempre tienen que ser adaptadas a la cuestión local específica. Entonces, este es un trabajo muy conjunto entre ciudadanos y poderes locales para resolver estas cuestiones. Por ejemplo, en el Rio de Janeiro, aquí, hay regiones de bachada, y el aumento del nivel del mar va a causar un problema serísimo. Este es un problema nuestro, aquí, del estado del Rio de Janeiro. Entonces, una cuestión que envuelve una distancia gubernamental diferente. Una cuestión de precificación de recursos que son, por ejemplo, que son recursos gerenciados por el gobierno federal, tiene que ser adaptado a nivel federal. Entonces, cada situación problemática, cada impacto, cada riesgo, tiene que ser definido por un determinado nivel gubernamental adecuado. Ahora, en la cuestión de atingir a populación, hay un ejemplo del sistema de batalla, que está aquí, que es el sistema de batalla de más, hay esta cuestión de adaptación de ser una medida permanente. La cuestión del racionamiento. ¿Qué se piensa a respecto de esto? ¿De qué forma este racionamiento de energía y de agua también puede afectar esta estrategia de adaptación? Es Evianos en relación con el IPCC y el mundo climático? Yo creo que tal vez el problema no se quiera. Ya ha tenido sucedido en 2001, si os compran. Y en 2001, lo que establecieron fue algo increíble, porque en aquella época todos tenían que reducir el consumo de energía, que consumía menos energía, recibía un bónus. Yo me lembro en mi casa, desigamos todos los aparelhos menos a la heladera y a la televisión. Todas las tardes llegadas, entonces, hacía café en una cocina gasta. Y teve un consumo de energía de 20%. O peligroso público. Entonces, eso fue una cosa de adaptación instantánea que funcionó y después cuando comenzó a llover, es especial. Y voltamos nuevamente a la situación. O sea, es difícil poder prever situaciones como esta. Pero también es muy difícil poder decir lo que puede ser hecho. El papel nuestro como metodologista, como metodologista, es ofrecer los subsidios en términos, por ejemplo, de previsión de tiempo, posibilidades que lleguen los próximos meses o nada. Pero aquí, ya como IPCC mismo, deja claro que no podemos ir a sugerir, por ejemplo, ah, pues es, tienen que construir todo un sistema nuevo. Gente no puede hablar de eso. Realmente no compete a nosotros ese tipo de proceso. Nos formatecemos a información científica de los gobiernos, tienen que definir cuál va a ser la estrategia. Si tienen que construir un nuevo sistema de reservatorios, si tienen que hacer agua de otros ríos, eso es el gobierno que... O IPCC simplemente da forma de que problemas como estos podrían acontecer, no solo aquí, pero en todo el mundo más frecuentemente. Es importante lembrar que IPCC no hace recomendación de políticas específicas, pero opciones, él apresenta. Entonces, por ejemplo, si tiene cuestiones de instrumentos económicos, apresenta un medio de opciones, puede ser suspecídeos, taxas, puede especificar, puede crear regras, normas, padrónes. Es decir, cabe a cada sociedad discutir cuál es lo que es mejor para sí. IPCC no dice nada, como Marinho está bien apontando, o que cada país tiene que hacer para cada... Ahora, por un medio de opciones. Y las sociedades que escolhem aquellas que son más adecuadas para sí. Complementando, solo para la pregunta, rapidito. Esses eventos extremos como estos que ocurren ahora, son extremamente difíciles de prever. Porque ellos están en una región, inclusive, de previsión, que es muy difícil. Nuestro laboratorio, por ejemplo, nos vivimos casi 40 grados, en São Paulo, casi 40 grados, temperaturas de 20% de unidad. Yo nunca había visto eso. Yo trabajaba con plantas y yo vi el desastre que fue, intentando hacer experimentos, etc. Es una cosa realmente muy, muy extraña. Entonces, lo que podemos hacer es intentar trabajar más, y el gobierno en esto, en intentar hacer mejores previsiones. Yo creo que ese saber, que la pregunta que todo el mundo está haciendo ahora es, ¿Cuál es la posibilidad de la seca que se abate el centro del sudeste, en São Paulo principalmente, se repetir en el próximo año? Ahora, ya tenemos una previsión de cómo será la lluvia del próximo año, y aún no llegamos a ese nivel de previsión de un año para otro. No solo en Brasil, en todo el mundo. Normalmente, deberíamos estar en una mejor situación en agosto, para ver si las lluvias comienzan en el momento cierto en octubre. Porque es ahí que está el problema. Cuando comienzan las lluvias. Si comienzan cedo o tarde, es ahí que se va. ¿El ciclo de ESO favorece? ¿O ciclo de ESO favorecería o chover más o menos en los próximos años? En esa región de São Paulo, no tiene ningún impacto. Solo si tuvieses un niño superforte, como el 98, y en estas décadas, los niños que están aconteciendo son relativamente fracos. O sea, no tienen aquella forzante como aconteció en el 98, 83. Los niños son relativamente fracos, lo que dificulta mucho la previsión. Pero realmente está difícil. Yo creo que en lugar de ningún mundo, cuando se va a responder a esa pregunta, como que va a ser el verano de 2015. Está difícil. ¿Cuál es la extensión en que es posible tener un poco más de certeza? ¿Cuánto tiempo de antecedencia? Más o menos son tres meses. O sea, la previsión del clima es feita cada tres meses. Por ejemplo, ahora, a gente va a hacer previsión de los próximos tres meses, el próximo mes viene de los próximos tres meses. Pero existe un problema que se llama previsibilidad. O sea, áreas donde las previsiones son relativamente más fáciles, como el norte, el noroeste y el sur. Estamos en una área donde la previsión climática es muy difícil. No se puede perder una cosa y puede acontecer otra. Y eso realmente dificulta mucho tener una previsión. Por eso que ahora estamos trabajando más con previsión extendida de diez días. O sea, no quiero saber los próximos meses, no quiero saber los próximos diez días. Y ahí da para ver si chove en alguna área o no. En São Paulo te ha chovido mucho, pero sobre la ciudad, no sobre Catarea, que no ayuda en nada. No, no es que disminuyeron el grado de confianza. O sea, cuando se habla de sabanización, no interpretan como que la floresta viera sabana. Es más el funcionamiento de la floresta. O sea, la floresta funciona actualmente como un consumidor de carbón. Ahora, si la temperatura doar aumentase, el nivel de CO2 también, la floresta entraría en una fase de colapso. Y puede virar otro sistema que ya no... Que es diferente totalmente, lo que puede ser más una fonte de carbón. Entonces, en 2007, tenían estudios que mostraban eso. Ahora, ya con más modelos climáticos. Ese escenario, en cierta forma, no digo que fue afastado. Ese escenario ainda aparece, no aparece con intensidad que aparecía antes, más de un escenario que continúa. Más que si las temperaturas y los niveles de CO2 pueden aumentar, realmente aquello puede virar a ser un problema nuevamente. O sea, lo que estoy intentando decir es que la posibilidad de que eso exista continúe existiendo, la probabilidad tal vez sea relativamente menor, más la posibilidad de existir. Con los papeles nuevos, se ve que esa posibilidad disminuyó un poco. Pero si las temperaturas y CO2 siguen aumentando, va a aumentar nuevamente. O sea, la floresta no está libre de esta organización. Alice, do Logo e Nivela. Yo quería tener un poco esta cosa que usted habló sobre la adaptación, la estrategia tiene que ser local para ser efectiva. O Brasil, los datos del Brasil mostran que los escenarios son muy diferentes, si usted mirar a Centro-Oeste, a Amazónia, a Nordeste y a Sud. Y que un papel de ustedes sería de propulsores de información. ¿Existe una estrategia del IPCC, o que ustedes como membro de la Academia, de llevar esto para el punto, para el policy maker local, como el próximo paso de esta divulgación? Bueno, yo también tengo una pena que Osvaldo salió. Osvaldo es representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este momento, ahora, estamos trabajando, después de varios años de intentar, la creación del Plano Nacional de Adaptación. Una colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología e Innovación. Y ese plano de adaptación antes, para su funcionamiento, incluye análisis de riesgo y vulnerabilidad. Para eso, hemos escolhido varios sectores, los más importantes, agricultura, salud, recursos cívicos, sonas costeras, grandes ciudades, para estudiar cómo están las vulnerabilidades actuales y qué medidas de adaptación tienen sido aplicadas. O sea, siempre vamos a recuperar algo de lo que ya fue feito. Para ya ir pensando en formas como se pueden pensar medidas de adaptación a un nivel regional y sectorial. Algo que está comenzando a ser feito ahora en Brasil. Digo finalmente porque ya era una cosa que debería ter sido feita antes. Como estrategia, el gobierno está siendo feito. Porque ya se vio que no podemos crear una política de adaptación que sea igual para el nordeste y para el sur. Son vulnerabilidades diferentes y son, digamos, forzantes diferentes. El sur tiene proyectado de tener más lluvia en el futuro. El nordeste tiene proyectado de tener menos lluvia en el futuro. Todas las forzantes determinan que cada región, cada sector tiene que tener su propia democracia. Y obviamente es un trabajo monumental, como una estrategia de adaptación. Es algo que no va a estar pronto en uno o dos años. Es una cosa que no va a estar pronto en uno o dos años. Y también una cuestión de la respuesta social y de cómo la sociedad aquí y del local puede estar bien integrada o no determinado plan. Por eso que yo me refería antes que, por ser una cuestión local, a gente tiene que envolver tantos niveles de gobierno como la sociedad. Yo quería hacer más una pregunta en relación, por ejemplo, de la sociedad. El Marengo citó a construcción de hidroelétricas como una forma de prevenir la escasez del sector de energía. Pero nosotros tuvimos, en el pasado, problemas en relación a eso, específicamente en el caso de Belomonte, cuando hubo varios protestos, los índios en el local, protestos también de... Nosotros tuvimos casos de errores sociales, de personas que estaban siendo exploradas sexualmente, casos de prostitución, otros problemas sociales y también con la cuestión indígena. Yo quería saber si, en este caso, en este ejemplo de Belomonte, a gente puede considerar como un bad planning, un mal planejamiento, y si la hidroelétrica es la mejor alternativa para se prevenir eso, y de qué forma la cultura indígena, que se citó durante la explanación, puede contribuir para mejorar esta cuestión de adaptación. Bueno, pero creo que yo leo un poco de las discusiones lá en el Japón, especialmente con países andinos, con las pequeñas ideas de lo pacífico de América Central. El conocimiento indígena es bastante importante, especialmente en la parte del cultivo, en la parte de la inseguranza alimentaria. Y obviamente eso va a depender de algo. Y claro, se puede tener todo el conocimiento indígena, pero al final la sociedad tal vez puede ser menos complicada que la sociedad occidental en términos de estructura, pero el problema se reduce muchas veces a falta de agua o exceso de agua. Ahora, cuando yo hablé de hidroeléctricas, no hablaba de Belomonte, de San Francisco, ni nada. Simplemente una de las opciones que fueron a través de la historia es justamente construir reservatorios para almacenar agua. En el caso del noroeste, es para almacenar agua a nivel sancionado. En la civilización inca, por ejemplo, construían canales para llevar agua de un lugar donde chovía mucho para otro donde no chovía. Y también, obviamente, en el caso de una usina hidroeléctrica, para generar agua y también para generar energía. No entré en los detalles de Amazonia ni nada, porque probablemente eso no compete a nosotros ni a la IPCC discutir ese tipo de acciones, los impactos que pueda tener. Eso no entra dentro de la IPCC porque eso escapa un poco de escopo científico. Eso entra ya dentro de los detalles internos, de la política interna de cada país. La IPCC, por ejemplo, nunca va a emitir una oposición sobre si la construcción de Belomonte es buena o no. Eso es el país que tiene que definir. Y nosotros como cientistas también no estamos en oposición de eso. Nos podemos decir que la usina es una forma de poder garantir energía hidroeléctrica limpia, básicamente. No digo específicamente... 80% de la energía eléctrica, de la energía renovable de la región, viene de hidroeléctrica. Entonces, este ha sido uno de los meios de producir electricidad y el Brasil escolheu y se especializó. Es una matriz limpa, ¿no? Como el Marengo habló, la cuestión de Belomonte, etc., está más en la pregunta de ella sobre la cuestión cultural y esa cuestión de hacer adaptación en lugares diferentes. Quer dizer, en culturas, si construye una usina hidroeléctrica en la Amazónia o si construye una usina hidroeléctrica en el Rio Grande do Sul, se va a tener que lidar con culturas diferentes y problemas diferentes. Y eso es de cada país. Ainda que las ciencias sociales estan cada vez más estudando estos aspectos, entendiendo una serie de cosas, a veces yo me lembro, por lo menos en nuestro capítulo, no hubo, a gente no pegó tantas cosas. En África existen estudos muy interesantes, por ejemplo, que es la capacidad de revisión del clima del agricultor local, es diferente de la capacidad de los supercomputadores. Para ciertas cosas, el agricultor local es mejor que el supercomputador. Y en otras situaciones es diferente. Entonces, creo que es más en este aspecto, pegando el ejemplo de agricultor, es más en este aspecto que a gente coloca la parte científica de ese conocimiento. Y que es que la agricultura es, sí, importante para que aquella familia o grupo de personas se establezca en un determinado total. Y eso va a independencia si el país tiene un supercomputador o no. Porque la decisión va a ser tomada en la vida. Cierto. La construcción hidroeléctrica, entonces, aún es una alternativa, apesar de la destrucción de la biodiversidad, lo que acontece en la biodiversidad, todavía es una alternativa limpia. La alternativa limpia no existe. El hombre siempre interfere en alguna cosa. Entonces, no existe eso. Todo lo que a gente fizer va a tener una perda. Entonces, cuando se construye una electrica, hay una perda de biodiversidad. Cierto? Ahora, si se for producir, por ejemplo, se va a escolher, prefere producir atómica. Ahí, para atómica, usted tiene otras perdas, que no va a ser de biodiversidad, pero va a ser una perda parecida con lo que hubo. Si ocurre un accidente, como ocurrió en Japón, por ejemplo, y usted puede tener muerte de personas y otros efeitos. Entonces, yo no quiero decir, escolha su catástrofe, pero quiero decir, a gente tiene que escolher las perdas mínimas. Y escolher el nuestro estilo. El Brasil escolheu la hidroeléctrica, así como escolheu también la cana de açúcar y el etanol, hace muchos años atrás, y eso tiene funcionado razoavelmente. Pero nosotros tenemos también las termoeléctricas, que son poluidoras, pero fueron colocadas como un backup, un backup del sistema para evitar aquel problema debido a lo que ocurrió en 2001. En fin de cuentas, es increíble, pero todo remete a agua. Onde hay problema con agua, nosotros vamos tener. Nosotros vamos tener problemas con las otras cosas. En términos prácticos, solo vamos insistir en esta cuestión, porque la gente está en la práctica de eso. De que forma el mundo indígena puede contribuir efectivamente, faltan programas de valorismo en el mundo que tragan para nuestro modo de economía, para nuestro modo de producción, aquí en los grandes centros, como en São Paulo, en Número, el saber indígena, como los indígenas pueden contribuir efectivamente para esta producción? No caso del Perú, Perú es un país andino que tiene una gran cultura en la civilización inca. y la civilización inca, ellos consideran mucho ese aspecto tradicional de previsión de tiempo, de desenvolvimiento astronómico, todo eso. ellos desarrollaron todo un sistema de irrigación y previsión. porque no se sabe cómo fue hecho, pero funcionó. Y eso es una cosa de cada país. Entonces, justamente en una reunión en Japón, el delegado de Bolivia levantaba ese asunto continuamente, irritaba a los americanos y a los europeos, porque no tenía la más mínima idea de lo que significa la madre de tierra, la madre de tierra se recupera, la madre de tierra reage, o sea, el hombre produce cosas, la madre de tierra manda un tsunami, limpa todo ahí. Entonces, ese tipo de percepción, muchas veces, países desenvolvidos no entienden. Ellos ven de otra forma, pero los países en desenvolvimiento, especialmente los países de América Central, andinos, ellos tienen levantado eso. Existen estudios, pocos estudios que mostran, especialmente en la parte de la cultura, lo interesante. Bolivia tiene así, yo trabajé un tiempo en consultoría con ellos, y ellos tenían conferencias donde se tocaba solamente ese aspecto. Esquece modelos, esquece de hacer nada. Es tocar solamente el aspecto de tal región, por ejemplo, cuando el pásaro canta esto, quiere decir que va a llover antes del previsto. Y llovía antes. ¿Por qué? No hace nada más bien idea. Ellos no sabían, pero escuchaban el pásaro cantar y ya estaban marcando el inicio de la chuva para comenzar. Hay un ejemplo, un ejemplo científico. Los incas, ellos costumaban hacer una fiesta cuando era para decidir un plantito de la patata, que era feita bien en el topo, allí, por volta del mar de Machu Picchu. Y un grupo de científicos americanos, trabajando con un grupo de científicos peruanos, acabó descubriendo que, cuando ellos hacen esta fiesta, los líderes, ellos olhaban para las playas, olhaban para la constelación, y con base, si la constelación estaba siendo vista claramente o no, ellos ian tomar la decisión de plantar patata o no en aquel momento. acabaron descubriendo que existe un sistema amazónico de evapotranspiração que interfere en la visión de las playas realmente, porque ese sistema interfere en la luz que viene sobre la Amazónia, que era para el lado que ellos olhaban, y en realidad ellos decidieron por base a eso. Eso es un conocimiento local. Eso es un conocimiento local. Para aquel lugar, será, pero para otros lugares no será. Los índios brasileiros, por ejemplo, en la Amazónia, ellos caminan, ellos pasan la 30, 40 años, el mundo en el local, ellos desmatan, cultivan fungos encima de la madera, hay toda una técnica, no hay nada hecho para casa, y después ellos mudan de lugar, y ahí a procura de un nuevo lugar es una característica que puede servir para nosotros, por ejemplo, para nosotros aprender a usar la Amazónia como ellos venen a los ámbitos. Eso ya fue comprobado, los científicos ingleses principalmente, se han hecho muchas pesquisas sobre eso, ya fue comprobado que en realidad la Amazónia es permeada pelos índios y modificada pelos índios a muchos, muchos años. No es una floresta que se ha las árvores del jeito que quieren, ellos van mudando, van abriendo esas clareñas, y después ellos van, y aquí no va regenerando atrás de ellos, entonces hay toda una dinámica con el hombre que ya existe allí, que es diferente de nuestra agricultura, que supuestamente es mejor adaptada como una agricultura para pequeñas populaciones en la región Amazónica, que cualquier cosa que podamos hacer con nuestra super agricultura aquí en los ciudadanos. Yo quería recordar lo siguiente, que la ausencia de grandes canales de comunicación con los pueblos indígenas, y también tenemos la Embrapa, que nos fornece estudos y resultados muy promiscos en lo que se refiere a adaptación de cultivares para situaciones de seca, para situaciones de estrés hídrico, de exceso de calor, de pesquisas de marcos, de alguna manera, que el Brasil tiene una capacidad de adaptarse a eventos climáticos referentes a la agricultura, porque nosotros tenemos aquí una capacidad instalada de buenos cientistas, de buenos técnicos, de buenas pesquisas. Entonces, la Embrapa tiene un papel fundamental en eso, en la seguridad alimentaria brasileña, porque viene trabajando en ese sentido. Obviamente, eso no está en el IPCC, pero eso es un conocimiento que nosotros, de la Academia, aquí tenemos, de la importancia de la Embrapa en el desarrollo de estas técnicas. Y estudos que mostran lo que es mejor se irrigar o cultivar de determinada región, producir sementes resistentes, en varias áreas, es muy proactivo y tenemos buenos resultados, alcanzados buenos resultados. Solo voy a tener que ir embora, solo quería dejar también esta mensaje en esta área. El Brasil, creo que todos ustedes ya vimos la projeción de patterns del mapa del Brasil, la projeción que el Brasil es maligno. Esa es una projeción real. El Brasil tiene un problema. Si usted pegar los Estados Unidos, por ejemplo, es así. Si usted llega al Brasil, él es así. Y esa variación, por eso la nuestra variación climática, es mucho mayor que en la mayoría de los países. La África tal vez sea igual, pero la África no es un país continental. No continente. Entonces, ahí viene la cuestión de la Embrapa. Yo presentaría Lavras, Viçosa y Exalp. La Embrapa es muy buena, pero tenemos varias escolas de agricultura poderosísimas y fantásticas. Y las universidades... No, la Exalp está en la música. Yo no tengo Exalp. Yo no tengo. No, la Africa. Yo no tengo. si usted tiene una soja plantada en el mundo del sul, y comparar con una… y pegarla, y llevarla al centro-oeste, es capaz de no reconocer ni que es una soja. Es tan grande que la diferencia genética. Entonces, El Brasil tiene una capacidad increíble de genética, y lo que está en nuestro capítulo, pero no apareció aquí, es que en aquellos estresores no climáticos que el Marengo mostró, tenemos un aumento populacional y la demanda de alimentos en el mundo. Esta demanda de alimentos, lo que encontramos en la literatura, es que el mundo tendrá que aumentar hasta 2040, no mínimo 70% de la producción de alimentos, ya hay gente diciendo que va a tener que doblar, no hay como hacer eso con genética clássica para la mayoría de las especies, vamos tener que lanzar a mano de biotecnología, de transformar las plantas usando biotecnología realmente, no solo para que producen más alimentos, la producción de alimentos en general, en los papers que nosotros tenemos que no son muchos, la contabilidad tal vez no sea tan alta, pero con el aumento de gas carbónico las plantas crecen más, solo que yo costumo decir que las plantas fican bombadas, musculosas, pero el terror de proteínas cae en media de 7% en los alimentos, entonces esto genera una caída en la calidad de los alimentos. Muy bien, nos tenemos que corrigir, nos tenemos que lanzar a mano de biotecnología, para corrigir esto, nos tenemos que lanzar a mano de biotecnología para cuando ocorrer un desastre como este que ocurrió ahora en São Paulo, esta seca, seca en verano, en baja unidad, alta temperatura, a gente tenga plantas que aguentem mejor, e para varias otras cosas usando o que a Carolina comentó, entonces es preciso investir nisto, Brasil se investe nisto, dicen también que no hay área agricultable con estabilidad económica en el mundo para suprir esta demanda de alimentos, fuera Brasil. Tem Brasil e tem África, a Ásia está cheia, Estados Unidos está cheia, Europa está cheia, Europa vai ter um problema seríssimo com a agricultura deles, e eles vão demandar da gente, então essa questão eu considero que é uma questão que a gente colocou no capítulo, que foi bastante discutido também, né, e é uma questão para o Brasil muito importante, porque ela ao mesmo tempo, você pode comentar até ao mesmo tempo que é um problema, também é uma oportunidade, porque o Brasil pode criar um sistema tecnológico melhor e novo, que ajude o mundo a ter alimentos, e com isso economicamente a gente tem botão. O senhor comentou sobre a quebra da safra de cana em São Paulo, além da cana, tem uma avaliação sobre outras... Não, não tenho, ainda não tenho a dimensão, nós tivemos alguns problemas que a gente tem a cana há uns anos atrás, a gente teve um problema também de excesso de chuva, que já foi um outro extremo que ninguém percebeu muito, mas tivemos excesso de chuva no inverno. Quando você tem excesso de chuva no inverno, o que acontece com a cana é que você induz a floração. E aí, quando a cana floresce, se o agricultor vê a cana já com flor, ele nem vai colher porque a flor rouba o açúcar que a gente precisa. Então, naquela época, por causa dessa floração, nós tivemos uma perda de 20%. Então, uma hora a gente tem um extremo de chuva que leva a uma perda de 20%. Agora tem extremo de seca, então, falando de 20%, eu achei até que iria ser mais. Eu já dei até uma volta aqui no estado de São Paulo, dei uma olhada nas viagens e tal, não vi realmente tanto estrago. O milho parece estar em ordem, tem que ter bastante milho, o milho parece que não foi tão afetado, porque depende da época. Se fosse, talvez, um pouquinho antes, quando o milho está no início da taxa de crescimento, que foi o que aconteceu com a cana, aí você tem um impacto. Aquilo que eu falei, depende do momento e não dá para a gente prever o que vai acontecer. Mas a seca pode se estender e a gente não tira. Se a seca se estender, aí se tem toda uma questão, inclusive, de lençol freático, quer dizer, as árvores vão se sentir nas regiões mais altas, nas florestas que a gente tem nas regiões mais altas de São Paulo, isso e outros detalhes. Oi, Renato, vou chamar o outro. Esse novo relatório do IPCC com certeza vai influenciar nas negociações do clima e eu queria saber qual o papel, qual a influência que o Brasil ainda tem. Se a gente ainda tem uma posição de liderança entre os países em desenvolvimento, como é que a gente está nessas negociações internacionais? O que nós podemos dizer é que justamente a conferência de clima que vai ter agora em Lima, que muitos não estão vendo como algo de landmark, todo mundo está apontando mais para a conferência de 2015 em París. Mas o IPCC vai estar presente, vai fazer o lançamento de todo o documento. Muitas das negociações, a Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudança Climática, a UNFCC, eles foram os, digamos, que idealizaram a creação do IPCC, porque eles utilizam as informações científicas. Então, a Convenção vai usar as informações científicas geradas pelo IPCC para as negociações. Agora, em termos de negociações, eu tenho visto a acção dos negociadores do Brasil na semana passada, são pessoas que têm muita experiência, agressivas no momento que têm que ser, porque nessa Convenção, se você não é agressivo, se você fica quietinho e mudo, não avança nada. Então, esse, digamos, entusiasmo realmente, não só do Brasil, mas de outros países da região também, foi engraçado porque quando chegava, vocês viam a participação da Europa, na U.K., Reino Unido, tal, falavam bem, mas na hora, América Latina era uma briga. Nicaragua falava primeiro, Panamá cortava. Então, parecia uma coisa que era duas da manhã, todo mundo estava olhando, isto que está brigando, portando um lugar para outro. Então, realmente, a capacidade em negociação é grande, continua. Agora, em termos de liderança ou não, acho difícil poder falar que um país assume liderança dentro de uma discussão. É igual prever evento extremo. Eu estou acompanhando uma tese de uma menina de Rutgers, americana, e ela, outro dia, eu fui avaliar umas teses lá em New Jersey, e ela, aí ela fez a exposição dela, e ela estava comentando comigo, ela falou, e ela vai a todas essas reuniões. Aí, é uma coisa parascientífica, mas ela falou, olha, ela falou, eu não sei o que acontece com os brasileiros, mas chega três horas da manhã, você vê um inglês caído ali, um americano caído aqui, não sei o que, e o brasileiro aparece todo bonitinho, perfumado, limpinho, e vai lá na discussão e dá um monte de opiniões. Então, a gente é visto, isso é muito bom, a gente é visto como esse tipo de liderança, e isso eu acredito que também está relacionado com, de novo, vou pensar que eu pude estar com o governo, eu não tenho partido, tá gente? Mas assim, a qualidade do Itamaraty, eu tenho os contatos todos que eu tenho tido com o Itamaraty, a qualidade intelectual, etc., do pessoal, o treinamento desse pessoal, tem sido muito, muito bom nos últimos anos, e isso faz uma diferença muito grande na hora da negociação. Acho que isso é uma coisa que o Brasil fez uma adaptação muito boa. Então, esses negociadores, digamos, não são cientistas ambientais, não são climatologistas, não são climatologistas, não são... Entendem o assunto e sempre consultam quando alguém prepara um relatório ou algo, ou seja... Não são cientistas, estamos aí, como quem diz no backup, em caso de que alguém tenha uma dúvida, como foi chamar, que conversou um pouco, e depois, claro, voltamos ao meu cantinho de outono. Mas, realmente, em termos de negociação, como você falou, foi claro, naquela época, todo mundo dormia, mas pipocando na América Latina do mais barulhento de outono. E o pessoal entende, acho que é isso que o pessoal realmente entende do assunto. Muitas vezes são ex-alunos nossos. É, né, que estão lá e tal. A formação mesmo da pós-graduação brasileira acabou gerando um grupo de pessoas que foi trabalhar no governo, no MCTI, o quanto gente no MCTI, que é esse nível, no MMA, do Ministério da Ciência de Tecnologia e Inovação, do Ministério do Meio Ambiente, e no Itamaraty, que tem um nível realmente muito bom. E isso é que faz a diferença, porque esse pessoal que entra na discussão, eles entram com um conhecimento profundo das coisas e podem discutir qualquer assunto. Nesse sentido, eu acho que a gente tem uma vantagem na questão da liderança. E eu queria lembrar também que o Brasil teve uma performance muito boa, que se refere a redução de emissão de gases de efeito estufa, que aumenta a moral do país quando chega em um foro internacional, onde o tema, exatamente, é redução de emissões. Porque nós temos a política nacional de mudança do clima, nós temos objetivos de mitigação para 2020, nós tínhamos duas emissões de florestas, emissões altíssimas e uma meta usada em redução de emissões, e, felizmente, nós conseguimos reduzir drasticamente as emissões. Então, quer dizer, o Brasil reduziu emissões recentemente, o que aumenta, com certeza, o calcífico do país, e a gente se refere a negociações exatamente sobre mitigação de emissões na convenção do clima. Mas, pessoal, eu tenho que... Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Eu, tchau. Tchau, obrigada. la infraestructura que nos hicimos, las escuelas que nos hicimos, si vamos continuar rodando a carro, a gasolina, si vamos tener un parque industrial enorme y intensivo o no, esto es mucho más de decisiones sectoriales que de una consecuencia directa de la exploração del pré-sal. Si exportar todo el petróleo producido por el pré-sal, nuestra emisión prácticamente no muda en función del pré-sal. Depende de las escuelas que nos vamos a hacer, de lo que realmente importa para la economía brasileña, sectorialmente, que la exploração del pré-sal. Ahora, se esperaba que en el último relatorio del IPCC, el iba a influenciar mucho la COP15 de Copenhague y fue un fracaso. Entonces, ¿por qué podemos acreditar que este nuevo relatorio del IPCC va a influenciar tanto Lima, como principalmente Paris? La mi opinión es la siguiente, nosotros estamos en un proceso, nosotros vamos, la humanidad no muda de la noche para el día, primero tenemos que producir más conocimiento, es lo que el IPCC tiene hecho, producir más conocimiento. Entonces, a medida que se va produciendo más conocimiento, a medida que las personas van tomando conocimiento de este nuevo conocimiento de la sociedad, que se va produciendo más conocimiento, es que la gente va conseguir que la sociedad devaló a la cuestión y hace con que sus gobiernos tomem actitud. Deberíamos, por ejemplo, los países, por ejemplo, los países, por ejemplo, los países por ejemplo, las personas por ejemplo, son una democracia, que es lo más importante para que tomadas de decisión que reflitan los ansioses de la población o como. Entonces, la imprensa, como el Marino ya comentó, tiene un papel fundamental en eso, y la imprensa no solo aquí, el mundo entero. Entonces, tenemos que tener la perspectiva de que la mudanza va a ir. No de la noche para el día, pero de la noche para el día, pero de la noche para el día. El relatório quinto del IPCC es más detallado, más profundo, más perfecto que el anterior, que ya fue mejor que el anterior. Y ese, con certeza, ese otro no ver, será peor que el próximo. El próximo va a ser más detallado y más riguroso. Es decir, rigurosos somos. Teremos más literatura científica para nos basear para las decisiones de arte. Y así caminamos la humanidad, ¿no? De preferencia para el punto que se quiere alcanzar. Yo creo que es importante porque, normalmente, cuando, por ejemplo, la última crisis que hubo en Europa, en Estados Unidos, antes de eso, la agenda ambiental estaba en primer lugar, después del premio Nobel de 2016, 2007. Pero después la agenda económica pasó para, en primer lugar, dejó la ambiental de fuera. Entonces, muchas veces, por decisiones de los propios países, la política de los propios países, cuando ellos definen, por ejemplo, que la agenda ambiental pasa a un segundo plano, porque la agenda social y económica del país está en primer lugar, es la decisión del país. Yo creo que muchas veces los países son simpatizantes, digamos, entienden bastante a problemas ambientales, mas ellos tienen que escoger algo que tenga que ayudar a la población. Entonces, muchas veces, aquella de llegar a un nuevo Kioto, el protocolo de Kioto ya terminó, básicamente. O sea, tiene que llegar a un nuevo protocolo de definir, comprometer. Los países no quieren se comprometer mucho a reducir las emisiones, porque no saben si ellos van a poder seguir con eso. Y siempre está aquella entrave que se levanta, ¿no? La negociación internacional, ¿no? Que unos países aceptan que los BRICS deben también contribuir más tanto como los países desenvolvidos, porque también colúen. Los otros dicen, no, la polución es más atribución del Ministerio Norte, porque ellos son más responsables y tienen que ser unidos con mayor rigor. Entonces, ese tipo de negociaciones es centrado en cualquier arranjo político. Entonces, ahí, la base científica está ahí, pero muchas veces ellos prefieren, no digo ignorar, sino dejarlo en segundo plano, porque tienen otra agenda nacional que para ellos es más prioritaria.